JORJITO CARBAJAL pues sufrió un atentado, un asalto supuestamente en el que le propiciaron cuatro balazos en la cabeza dicen que uno de ellos directamente en la cara y bueno acabaron con su vida para los que no sepan quién es Flavio Melanito bueno les hago un recuento él participó en los principios del año 2000 por ahí 2002 en un grupo que se llamó UF este grupo la verdad es que pues tuvo creo que dos éxitos en el tiempo que duraron que fueron alrededor de cuatro años de trabajo constante pero nunca lograron hacer bueno pues como otros grupos de la época como pudo haber sido Magneto o como pudo haber sido El Círculo o otros que tuvieron más éxitos pues UF estaba basado en la música tecno que empezaba supuestamente que venía de Estados Unidos y ellos como tomaban ciertas ideas para crear este nuevo estilo musical que se llamó UF posteriormente se desaparecen se desintegran cada quien sigue su carrera cada quien sigue su vida y Flavio Melanito vuelve a aparecer en el mundo del espectáculo porque mantiene una relación amorosa con Ivonne Montero Ivonne Montero que ya inició su carrera fuertemente en la ciudad de Miami principalmente con la empresa Telemundo bueno ya había logrado llegar a México y entonces empezaba a estelarizar ya telenovelas ya era una figura conocida aquí en México y es cuando tiene una subrelación amorosa con Flavio resulta con que de esta relación bueno nace una pequeñita la bebé de Ivonne Montero y aunque todos esperaban que hubiera matrimonio de hecho por ahí se acordó en aquel momento la versión de que ya le había pedido la mano Flavio a Ivonne pues de un momento a otro la situación cambió completamente y terminaron la relación muy mal muy mal porque él salió diciendo que pues obviamente él se iba de la vida de Ivonne Montero porque ella quería meterle un hijo que no pues que no era de él ¿no? y entonces este Ivonne se quedó pues sola con el coraje y demás pero la verdad es que hay que reconocerle Ivonne Montero que jamás jamás habló mal de él siempre trató de justificar de alguna manera o entender de alguna manera los motivos que él tenía para decir que no y ella siempre dijo que en algún momento él iba a entender y recapacitar y iba a ver a la niña pues como se debía ¿no? eso desafortunadamente ya no se dio ya no llegó este pues por esta situación que se vivió la tarde de ayer pero fíjense que desde ayer justamente en la tarde noche hoy por la mañana pues yo creo que todos los medios de comunicación estábamos esperando pues alguna algún mensaje algunas palabras algún comentario de Ivonne Montero pues sobre esta esta lamentable tragedia y este y no no había llegado hasta hace apenas una hora aproximadamente alrededor de la una de la tarde hora de la Ciudad de México Ivonne Montero a través de sus de sus redes sociales pues puso un mensaje la verdad que muy bonito muy claro muy cortito pero que creo que vale mucho la pena que lo leamos para que ustedes vean de qué de qué se trata y lo único que pone Ivonne Montero es lo siguiente pone tres puntos antes de empezar a hablar a escribir perdón y dice solo agradecerte lo mejor de mi vida es decir refiriéndose a su a su niña no dice ella siempre ha sabido de ti que es lo que estamos hablando este justamente que ella jamás ha hablado mal de o habló mal de él yo creo que pensando más bien en su hija más que en lo que le hubiera dolido a ella o los problemas que hubieran tenido pensando en su hija y no hacerle daño en que en que nunca la niña pues pues pensara mal de su padre no dice empezarás a conocer el hermoso angelito que es es decir que desde donde esté este Fabio bueno pues finalmente va a estar ahora sí va a poder conocer seguramente a su a su pequeñita y dice Dios te guarde Fabio y se despide pues también con tres puntos suspensivos también acompañó esta imagen con una fotografía en la que aparece la niña unas flores rojas que seguramente a él le gustaban las fotos de Fabio y una vela encendida entonces miren se las voy a enseñar para que vean que bonito que bonita manera de despedirse pues del padre de su hija y despedirse de una relación que seguramente tuvo muchas cosas muy bonitas pero que al final pues tuvo pues este este desencanto al decir Fabio que no era no era hija de él no sé por qué lo haya dicho no sabemos qué fue lo que pasó lo que sí es una realidad es que la niña se parece justamente mucho a él y lamentablemente bueno pues pues no se pudieron arreglar las cosas él no pudo disfrutar de la niña la niña no pudo conocer a su padre lamentable pero pues ya no hay nada que hacer Fabio ya se fue obviamente todas las condolencias y toda la mejor vibra pues para su familia que es la que está padeciendo ahora en el momento su novia que tengo entendido que era una chica colombiana bastante guapa e incluso dada la relación de él con esta joven colombiana también ayer mismo corrió el rumor de que de que en realidad lo habían asesinado por tener nexos con el narco colombiano eso es lo que se dijo la verdad es que no está nada comprobado este quien sabe otras versiones dicen que le querían quitar la moto en fin afortunadamente dentro de todo este este mal fue que a la que a la muchachita pues no le hicieron nada porque bien pudieron haberla matado también o bien pudieron haberse la llevado o violarla o cualquier cosa de estas terribles que pasan pero no no sucedió nada quiero decirles que los últimos planes junto con sus compañeros de que formaron parte del grupo era justamente el reencuentro de este grupo por lo cual ya estaban ya estaban en pláticas ya estaban empezando a hacer algunos ensayos ya estaban buscando patrocinadores empresarios que quisieran promover la gira de UF y de hecho se 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 reconfirmó esto justamente a través de las redes sociales de Fabio hace muy pocos días y lo último que trabajó pues fue justamente este sábado el pasado 11 de agosto él viajó a Puebla porque era imagen de una de una estética de una clínica de belleza y entonces fue él a firmar autógrafos a conocer a la gente saludar a los clientes obviamente pues le pagaban pues su buen dinero por hacer este tipo de cosas y la verdad es que se estaba empezando a poner las pilas él estuvo mucho tiempo en Monterrey trabajando también pero finalmente regresó a la Ciudad de México y pues creo que ahí la llevaba entonces por algo pasan las cosas es lamentable pero bueno pues no nos queda más que más que pedir que pues él esté ya donde donde tiene que estar y esté bien y que la la familia y en especial la hija de Ivonne Montero pues pues que tenga pronta reconciliación la nena y Ivonne porque les puedo decir y por lo que hemos visto en entrevistas y en cosas a Ivonne yo creo que Fabio Melanito ha sido y seguirá siendo el amor de su vida y pues seguramente ahorita lo está sufriendo y lo está padeciendo muchísimo así que bueno todo nuestro apoyo y todas nuestras condolencias y bueno pues esto es el canal Jorjito Carvajal los quiero invitar a que vean nuestro siguiente video porque ya dejando de lado la tragedia vivida la tarde de ayer bueno pues también tenemos una información muy buena y relevante sobre Luis Miguel que ahorita mismo se las vamos a contar así que bueno seguimos aquí en Jorjito Carvajal muchísimas gracias y no se muevan porque aquí seguimos con muchísima información gracias Jorjito Carvajal chau chau